El equipo de gobierno habla sobre presupuestos y comienzo de las clases en colegios y escuelas deportivas. Récord histórico de talleres en la oferta de la Universidad Popular para el próximo curso. El alcalde recibe a los mandos del Grupo SAM. Limpieza especial en los accesos a los colegios ante el inminente inicio del curso. Este jueves, pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. Un concierto este jueves 7, primer espectáculo de San Rotín tras su cita en campamento. San Roque pone en marcha la cuenta atrás para su noveno triatlón. La España de Andrés Villena pierde frente a Ucrania y dice adiós al europeo. Miércoles 6 de septiembre. Bienvenidos a Canal San Roque Televisión en el momento del tiempo informativo. El equipo de gobierno ha mantenido este miércoles su primera reunión del nuevo curso político en la que se ha hablado de presupuestos y del inminente inicio de las clases en infantil y primaria y también en las escuelas deportivas. Además, se han debatido algunas cuestiones que este jueves se tratarán en el pleno ordinario de septiembre. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido en el Palacio de los Gobernadores esta primera reunión del curso político con los otros 11 concejales del equipo de gobierno. En unas declaraciones junto al concejal de Economía y Hacienda, Fernando Vega, explicó Ruiz Boix que gran parte del encuentro este miércoles ha versado sobre la elaboración del presupuesto del ayuntamiento para 2024. De hecho, apuntó que Vega está ya trabajando con los borradores que les han ido aportando cada una de las delegaciones municipales con el objetivo de que las cuentas estén conformadas en el mes de octubre y pueda volver a ser el primer presupuesto que se presenta de las entidades locales de Andalucía. Trabajamos con el reto de prestar los mejores servicios en materia de empleo, que en este caso también es competencia del delegado de Economía y Hacienda, en materia de políticas sociales, donde queremos adecuar una ordenanza nueva que permita incrementar el número de los servicios que se prestan en esta área. En tercer lugar, un plan de inversiones que volverá a ser ambicioso y que queremos elevar el nivel de ejecución. En los últimos años hemos estado por encima de los 7 millones de euros. Espero que este año 2023, cuando acabe, vuelva a estar por encima de los 7 y espero que durante el próximo o presente mandato, 2023-2027, superemos los más de 8 millones de euros anuales de inversión. Plantearemos un plan de inversión más atractivo, con más inversiones, pero sabemos luego que esas obras son de difícil ejecución. Nuestro reto seguirá siendo, como digo, elevarlo por encima de los 8 millones de euros. Y, por último, un plan de vivienda. En este caso estamos estudiando distintas fórmulas para contar con el mayor número de viviendas para el parque de inmuebles de Enroque, una empresa que lleva tiempo sin construir, que ahora mismo hemos iniciado dos promociones, en este caso una en Guadiaro, otra en Taraguilla, y que estamos estudiando nuevas fórmulas para que los más de 543 solicitantes del registro de demandantes de viviendas de San Roque tengan más opciones y más oportunidades de seguir asentando población en San Roque y, en este caso, de mantener un equilibrio en el sector de la construcción, que permita la construcción de viviendas en las urbanizaciones y también en los pueblos de San Roque, también en todos y cada uno de los pueblos de San Roque. En cuanto al inicio del curso escolar, recordó que el alumnado de las ocho guarderías sanroqueñas se ha incorporado a las aulas el pasado viernes 1 y que el lunes 11 hará lo propio los de los colegios de infantil y primaria. Finalmente, el día 15 será el turno de secundaria, bachiller y ciclos formativos. Para dar respuesta a las demandas de los centros, desde el Ayuntamiento, dijo el alcalde, se están realizando distintas labores en los centros que son de su competencia, aunque apuntó que muchas veces excedemos, dijo, las atribuciones municipales ante la incompetencia y ausencia de gestión por parte de la Junta de Andalucía. Respecto a la actividad deportiva, apuntó Ruiz Boix, que ya se ha iniciado en distintos clubes del municipio, mientras que el lunes 18 comenzarán las escuelas deportivas municipales. Señaló que ofrecerán una amplia gama de disciplinas deportivas que van a permitir que San Roque vuelva a contar con más de 2.000 jóvenes inscritos, matriculados o con ficha federativa en los distintos deportes que se ofrecen en el municipio. En cuanto al pleno ordinario, señaló el primer edil, que se han tratado distintos temas que se propondrán para su aprobación. La Universidad Popular de San Roque plantea para el curso 2023-24 un total de 60 talleres repartidos a lo largo y ancho de todo el municipio, un récord histórico que da respuesta a las demandas de sus más de 2.000 alumnos y alumnas. El plazo de matriculación se inicia el próximo lunes 11 y el inicio del curso se prevé el 9 de octubre. El alcalde Juan Carlos Rizbo y el concejal de Universidad Popular Fernando Vega han presentado la oferta formativa de la UP para el curso 2023-2024. Apuntó el primer edil que la Universidad Popular es una actividad que identifica a San Roque al contar con una implantación tan alta en todo el municipio, ya que el pasado curso se superaron las 2.000 personas matriculadas. Explicó que para confeccionar la oferta de talleres para el curso 2023-2024 se han atendido las demandas de su alumnado, de manera que hay nuevas propuestas y otras de gran éxito se han llevado a puntos distintos del municipio. Y recargó, siempre manteniendo las tradiciones, además, de servir como lugar de convivencia y amistad para personas de todas las edades. Para Rizbois, el reto de este año es superar los más de 2.000 alumnos y alumnas del año pasado y recordó que en el alumnado de la UP no solo se encuentran personas empadradas en San Roque, sino también de municipios cercanos. Entendemos que recoge la oferta la totalidad de las demandas que nos han planteado los vecinos. Sabemos que la Universidad Popular de San Roque no solo presta servicio a vecinos de nuestro municipio, que siguen teniendo la prioridad, que siguen teniendo precios especiales. Sabemos que también hay vecinos de municipios próximos, de municipios cercanos de la comarca, que también disfrutan de esta actividad, que vuelve a ser un servicio que suma el Ayuntamiento de San Roque, que no es un servicio obligado, pero que sí es un servicio obligado para el Gobierno socialista, que sí apuesta, que sí cree en la Universidad Popular. Agradecer el trabajo de los técnicos municipales que han formado esta oferta, la implicación del nuevo delegado de Universidad Popular, de Fernando Vega, para que tengamos una oferta atractiva, el reto de superar esos 2.000 alumnos nuevamente y espero que sea un año fructífero en convivencia, en nuevos conocimientos y en respeto y cuidado de nuestras tradiciones. Fernando Vega, por su parte, recordó las fechas y lugares para matricularse y animó a hacerlo a toda la población de San Roque. El periodo de inscripción será desde el 11 de septiembre al 29 de septiembre, donde los alumnos y alumnas que se vayan a apuntar se puedan apuntar, tanto por el horario de mañana, de luna o viernes, en la sede UP, que es la antigua Hacienda, también en las diferentes alcaldías de barrios o zonas, y también estaremos abiertos de martes a jueves en la sede UP, la antigua Hacienda, de 4 a 5 de la tarde. Precios populares, sobre todo para los sanroqueños y sanroqueñas que se vayan a escribir, siendo de 40 euros, cuando realmente el precio original para el público es de 80 euros para los vecinos y vecinas del campo de Givertá, que se suelen apuntar en estos talleres. Más de 60 talleres, que hacemos historia en más de 25 años y 30 años que tiene esta universidad popular, y sobre todo ampliando talleres en las diferentes barriadas, como en la zona de norte del Valle de Guadearo, en la zona de la Bahía, en la zona también interior de Estación y Taraguilla, y por eso animo a todos los vecinos y vecinas de San Roque que quieran descubrir nuevas experiencias y apuntarse a la Universidad Popular. En San Roque Ciudad se ofrecen 23 talleres, 6 en Campamento, 4 en Puente Mayorga, 1 en Guadarranque, 4 en Estación, 3 en Taraguilla, 8 en Guadiaro, 4 en San Enrique y 7 en Torre Guadiaro. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recibido a los mandos entrantes y salientes del Grupo de Artillería Antiaérea, conocido como Grupo San, con base en el acuartelamiento Cortijo Buenavista, en Campamento. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recibido a los mandos entrantes y salientes del Grupo de Artillería Antiaérea 1-74, conocido como Grupo SAM, con base en el acuartelamiento Cortijo Buenavista, en Campamento. El primer edil le ha agradecido al Teniente Coronel, Sergio Martín Gallego, su labor al frente del grupo durante estos últimos tres años y su compromiso con San Roque, donde, entre otras, el Grupo de Artillería participa en actividades tan destacadas como la Semana Santa o con la Organización del 2 de Mayo. También le ha deseado los mayores éxitos en su nuevo destino como ayudante de campo en la Casa Real. Martín Gallego agradeció al primer edil el buen trato recibido y la colaboración que ha asistido durante sus años al frente del grupo con la institución municipal. Y le ha entregado una placa que conmemora la participación del Grupo de Artillería Antiaérea 1-74 en la misión Apoyo a Turquía de la OTAN. El alcalde también le ha dado la bienvenida al Teniente Coronel Burgos Sánchez que asume el cargo y que cuenta con un amplio conocimiento del citado grupo ya que ha ejercido su labor profesional durante los últimos años en este mismo acuartelamiento. Operarios adcritos a la Delegación de Limpieza Viaria están llevando a cabo una limpieza especial en las inmediaciones de los 10 colegios públicos del municipio ante el inicio del curso escolar en infantil y primaria el próximo lunes 11. Ante el inicio del curso escolar el próximo lunes 11 operarios adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria están llevando a cabo una limpieza especial en las inmediaciones de los 10 colegios públicos del municipio. Entre otras labores se está aplicando agua a presión en las zonas de acceso a los centros. La Delegación de Limpieza Viaria ha encomendado a Valoriza la empresa adjudicataria del servicio que además de la labor que tiene encomendada a diario a lo largo y ancho de todo el municipio cada semana se lleven a cabo este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto. En este caso la limpieza se centra en las inmediaciones de los colegios debido al inminente inicio del curso escolar. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores se acogerá este jueves a partir de las 19 horas el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de septiembre. Se trata del primer pleno que tiene lugar en el primer jueves de mes. Este jueves a partir de las 19 horas será el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de septiembre en el Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores. En el orden del día en el área de Presidencia y Coordinación de Actividades se presentará la aprobación si procede de una propuesta sobre el calendario de fiestas locales 2024. En el área de Gobernación, Hacienda y Urbanismo se aprobará si procede la propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de crédito extraordinario. En proposiciones se presentará la aprobación si procede de la propuesta para la aprobación provisional del documento de modificación puntual del PGOU del término municipal de San Roque. La octava edición del Festival de Títeres y otras pequeñeces San Rotín 2023 tendrá este jueves 7 su primer espectáculo con un concierto de rock en la Alameda Alfonso XI. Mientras tanto, prosiguen los juegos tradicionales y los talleres de títeres por distintas barriadas que este pasado martes recalaron en campamento. La Delegación de Cultura organiza la octava edición del San Rotín, una propuesta de asistencia gratuita y enfocada al público familiar que se prolongará hasta el sábado 16 de septiembre en distintas plazas de todo el término municipal. Esta semana se están llevando los talleres de títeres y los juegos tradicionales de la compañía Ángeles de Trapo a todas las barriadas sanroqueñas. En la tarde de este pasado martes fue el turno de campamento y en la plaza del cuartel se dieron cita a numerosos niños y niñas de la barriada que disfrutaron de los distintos juegos de madera que además de gran belleza estética cumplen su función lúdica de manera sobresaliente. Las tenientes de Alcalde de Cultura, Ana Ruiz, y del área de la Bahía, Mónica Córdoba, no se perdieron esta actividad que incluye también un taller de creación de títeres. Este jueves 7, la cita con San Rotín cambiará de horario, así entre las 11 de la mañana en las 2 de la tarde estos juegos tradicionales y el taller de títeres se podrá disfrutar en las pistas deportivas de Miraflores. Además, el primero de los espectáculos previstos será el concierto de Kimi Rock titulado El equipaje de los sueños. Se desarrollará también este jueves en dos sesiones, a las 9 y a las 10 de la noche en la Alameda Alfonso XI. El equipaje de los sueños a cargo de Kimi Rock es un espectáculo que mezcla música en directo, teatro y animación. Recomendado para edades entre los 3 y los 12 años, no solo disfrutarán los pequeños con las canciones pegadizas y las coreografías más divertidas, sino también sus padres. Queda muy poco tiempo para el pistoletazo de salida al noveno triatlón San Roque. La prueba prevista en principio para el 17 de junio tendrá lugar finalmente el sábado 30 de septiembre. En la última edición participaron un total de 135 deportistas que disputaron tres segmentos. El primero a nado, el segundo en bicicleta y el último de carrera a pie. El noveno triatlón de San Roque finalmente se realizará el 30 de septiembre. Esta prueba forma parte del Circuito Provincial de Triatlón Trofeo Diputación de Cádiz, una iniciativa organizada por la Federación Andaluza de Triatlón en colaboración con Diputación y los clubes y ayuntamientos anfitriones de cada una de las pruebas. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 25 de septiembre en la web www.triatlónandalucía.org. El noveno triatlón San Roque se desarrollará entre la playa de Torreguadiaro y Puerto Soto Grande. Se disputarán dos pruebas, una masculina y otra femenina, ambas en horario de tarde. Podrán participar deportistas nacidos a partir de 2007, divididos en 10 categorías de juvenil a veterano 5. Se entregarán trofeos individuales a los tres primeros clasificados absolutos, masculinos y femeninos y también medallas a mujeres y hombres en los tres primeros puestos en cada una de las categorías de edad. En esta tercera edición, el Circuito Provincial de Triatlón está compuesto por cinco pruebas. Ya se han disputado las citas de Sanlúcar de Barrameda, Chiclana y Rota, siendo la cuarta este domingo en San Fernando. Por lo tanto, finalizará el circuito en San Roque el próximo 30 de septiembre. Para acceder a los premios del circuito y asistir a la gala especial que se celebrará al final de la temporada, los deportistas deben finalizar al menos tres de las pruebas que lo componen. Si un deportista completa más pruebas, se tomarán sus tres mejores resultados para las clasificaciones finales. La selección española de voleibol, donde juega el opuesto San Roqueño Andrés Villena, ha perdido por 0 a 3 ante una correosa Ucrania más efectiva y superior en bloqueo y saque. Con esta derrota se quedan sin opciones a continuar en octavos de final del europeo. La selección española de voleibol, donde juega el opuesto San Roqueño Andrés Villena, ha perdido por 0 a 3 ante una correosa Ucrania más efectiva y superior en bloqueo y saque. Esta derrota, sumada a la noche del pasado martes en el quinto y último partido de la fase de grupos, posiciona a los hombres de Miguel Rivera en quinto lugar de la clasificación general, por lo que se quedan sin opciones a continuar en octavo de final del europeo. Con un balance de tres derrotas y dos victorias, los linces rojos ponen punto final a su participación en el Campeonato de Europa 2023. El grupo que dirige Miguel Rivera fue superior al equipo ucraniano en ataque, pero ni los puntos de Jordi Ramón ni la potencia de las acciones ofensivas del opuesto y capitán de la selección, el sarroqueño Andrés Villena, fueron suficientes para frenar la dureza al saque y en bloqueo del conjunto amarillo. Villena y Ramón fueron los máximos anotadores del conjunto español con 17 y 12 puntos respectivamente. Escuchamos ahora de nuevo los titulares correspondientes a este miércoles. El equipo de gobierno habla sobre presupuestos y comienzo de las clases en colegios y escuelas deportivas. Récord histórico de talleres en la oferta de la Universidad Popular para el próximo curso. El alcalde recibe a los mandos del grupo SAM. Limpieza especial en los accesos a los colegios ante el inminente inicio del curso. Este jueves espleno ordinario correspondiente al mes de septiembre. Un concierto este jueves 7, primer espectáculo de San Rotín tras su cita en campamento. San Roque pone en marcha la cuenta atrás para su noveno triatlón. La España de Andrés Villena pierde frente a Ucrania y dice adiós al europeo. La predicción meteorológica para esta jornada de jueves tendrá cielo cubierto con probabilidad de lluvia a primeras horas del día pero que desaparecerá por la tarde aunque el cielo se mantendrá encapotado. El viento soplará de levante de fuerte a moderado y las temperaturas se mantienen suaves mínima de 20 y máxima de 26. Nos despedimos deseándoles una feliz jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!